hola muy buenos días muy buenas tardes espero que os encontréis muy bien vamos con el tercer vídeo de democracy 3 valga la redundancia este creo será el último vídeo aunque me ha gustado bastante podremos ir a lo mejor con otros países pero de momento estamos en el segundo mandato por la mitad y pues está un poco complicando la economía porque estamos generando una deuda gorda vale qué tipo de ayudas podemos reducir subsidio por desempleo vamos a pagar mejor esquema de inversión empresarial les vamos a ayudar contratar en transporte esta señora a ver qué le podemos deporte en la escuela perfecto el desempleo ha bajado impuestos sobre el patrimonio es lo que hay y también a las super tiendas grandes prohibir matrimonio de mismo sexo permitir matrimonios ingresos gastos super hábit la economía programa espacial toque normas de eficiencia combustible de acceso al campo gran parte de nuestro paisaje todavía es de propiedad privada con acceso limitado para pisar la tierra por los terratenientes existen una fuerte campaña para proponer leyes que obligan a los propietarios ser accesibles sus tierras para excursionistas caminantes y disfrutar el campo dentro de ciertas pautas las privadas son privadas no hay otra hemos bajado un bolito pruebas de ciudadanía pruebas de ciudadanía bajamos la tensión facial jóvenes empresarios continuamos descubrimiento científico genial economía el reciclaje no sé cómo no la he propuesto todavía eco hogares subvención a la tecnología también a tope impuestos no vale pocas cosas podemos tocar autopistas de peaje anular cambios bajamos disturbios raciales ha llegado a su fin alimentos transgénitos vale beneficios potenciales enormes desechables no se nos han visto por los efectos a largo plazo está muy bien una vez permitir los cultivos transgénero. Vamos a ver qué ley podemos poner en la economía. Y hacemos un subsidio a la agricultura orgánica. Perfecto. Y también protegemos los derechos de los consumidores. Perfecto. Proyecto de ley Homicidio Corporativo. Se propone un nuevo proyecto de ley que permita a una entidad corporativa ser procesada por homicidio cuando hayan sido declarados culpables de la emergencia, resulta la pérdida de vida. Subcontratistas, esta es la visión de la medicina, pero no práctica de gestión. El libro de la visualidad de las empresas es ser tacaños cuando se trata de la seguridad de sus empleados y de publicar demasiadas personas que mueren cada año en la edición que es de trabajo. Y muchas veces no hay lecciones a prender en la edición culpable. Esta ley será un paso ablanco por la responsabilidad corporativa. Perfecto. Perfecto. Dicho así. Vale, a las parejas recientemente casadas le bajamos los negocios. subvención para el biofuel. Perfecto. Ventaja tecnológica. ¿Con qué hay que acabar? Evasión de impuestos. Para acabar con la evasión de impuestos la bajamos. Y creamos un impuesto a los graduados. Segundo internet. Previseguimiento. 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 El desempleo. El PIB está arriba. Fuga. Fuga al cerebro. Si no, esta es la mansión. Cancelar política. Hay más delito ahora. Vale, un impuesto a las sociedades Bajamos aún más este impuesto Y a ver que nos permite Eco hogares Ley y orden Ley y orden Perfecto, continuamos La gente me quiere, el PIB ha bajado Ingresos, gastos Vamos a poner impuesto A las mansiones nuevamente Protege mis testigos Inicia el recuento Mi partido está que se sale otra vez Retírate con la oreja Hasta aquí llegó esta aventura Muchas gracias por seguirme La verdad que me ha gustado bastante Incluso he pensado que a lo mejor dos mandatos no tendría que haberlo limitado Pero el juego se llama democracia Entonces vamos a ser demócratas Dos mandatos y al carrero Creo que podríamos hacer mejor No voy a desinstalar este juego ¿Vale? Porque si resulta interesante Conocer tanto la política Conocer tanto la política Conocer tanto las cosas Yo creo que nos puede dar mucho poder Y luego tienen unos mod como más extremistas Que incluso está activado Para actuar como más opresores O más dictadores Podemos comenzar una nueva partida Podemos comenzar una nueva partida Con otros países Perdón El tema de Estados Unidos También está grave Entonces Podríamos hacer otra partida Según ustedes Muchas gracias por verme Y por apoyarme Y bueno Nos vemos en próximos videos Hasta luego ¡Suscríbete!